Hoy tenemos el gran privilegio de poder compartir una información que nos ha cambiado a la vida y que de seguro, si usted presta toda la atención posible, podría, y digo podría porque esto ya depende de parte suya, depende de una decisión muy personal. Hace 13 años yo conocí este equipo maravilloso y hoy en día me he transformado en un profesional dentro de esta industria. Tenemos ya 13 años desarrollándonos en este concepto de negocio llamado Network Marketing, una industria que yo odiaba y rechazaba. Me río porque es interesante algo que yo odiaba y rechazaba como me pudo hoy en día, me pudo cambiar la vida en términos financieros, desarrollando un equipo a nivel mundial de más de 12.000 emprendedores dentro del equipo de liderazgo acompañado con mi socio gestor. Hemos facturado 35 millones de dólares hasta la fecha y la plataforma nos ha permitido expandirnos en más de 35 mercados en diferentes países y hoy más que nunca la expansión se está haciendo una realidad por las situaciones que aunque parecen negativas, dentro de ese ambiente de incertidumbre también hay oportunidades como esta en la cual uno puede expandirse y puede crear ingresos que vengan de diferentes países. Así que, pero no siempre fue así. Hace 13 años yo trabajaba en una compañía de telecomunicaciones llamada Kevland Wireless, una empresa inglesa radicada en Panamá. En aquel momento el operador número uno de telecomunicaciones. La verdad, era un sueño poder trabajar en esa empresa, ya que era una de las empresas más grandes en Panamá, una empresa transnacional y allí tenía nueve años cuando me hablaron de este concepto de negocio. Tenía nueve años desarrollando mi trabajo, mi profesionalismo y de verdad que, como les dije, o sea, honestamente yo no quería saber de esta industria, pero cuando tú tienes una necesidad de algo, tú te das la oportunidad de buscar y el que busca encuentra. En aquel momento yo recuerdo que me ganaba sobre 7 mil dólares como empleado y entre más uno gana mensualmente, más gasta. Pero también se te sube el ego porque uno se cree que uno es la última Coca-Cola del desierto. Y allí en esa empresa, trabajaba como account manager y de verdad que me la pasaba súper bien, me disfrutaba mi trabajo, me encantaba lo que hacía. Lo que no me gustaba era el estilo de vida que tenía. Me sentía exitoso a nivel profesional, pero cuando llegaba a mi casa, no necesariamente ese éxito en mi vida profesional se reflejaba en mi vida integral o en mi vida familiar. Ya que no tenía tiempo para disfrutar las cosas por las cuales trabajaba. Era de aquella persona que trabajaba para pagar un carro que solamente le servía para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Trabajaba para pagar mi casa y casi nunca estaba en mi casa. Trabajaba por mi familia, pero casi nunca estaba con mi familia. Entonces, allí yo me puse a reflexionar y gracias a Dios, a través de un amigo, conocí el equipo Social Economy Networkers, del cual me abrió un panorama diferente porque me compartió una información que en la ejecución de esa información, entonces mi vida empezó a cambiar. Dice que el resultado de locura es querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces yo entendí que yo tenía que hacer algo diferente si quería vivir un estilo de vida diferente. Y fue lo que Social Economy Networkers como plataforma me brindó. Y yo quiero hablarte un poco de, quiero enseñarte cómo, qué herramientas utilizamos para poder lograr esa libertad financiera que muchos buscan y que tal vez hoy ni siquiera es una libertad financiera, tal vez hoy lo que estás buscando es un ingreso extra. Pero quiero decirte que esta plataforma no solamente da para un ingreso extra, sino te permite poder, además de un ingreso extra, poder lograr algunos beneficios que te voy a compartir. En aquel momento mi amigo me habló de este concepto, me invitó más de 15 veces a una oportunidad que en aquel momento había que desplazarse. No es como en tu caso hoy que estás en tu casa, estás en la tranquilidad de tu hogar, desde tu wifi, con tu celular, con tu computadora. En aquel momento yo tuve que desplazarme a un lugar donde habían cientos de personas que estaban en una dinámica diferente y yo no quería estar allí. Por eso me hice derrogar más de tres meses porque era de la persona, el tipo de persona que cree que sabe lo que no sabe. Yo no sé si usted conocerá gente así, que creen que se la saben todas. Y entonces yo creía que me la sabía todas porque ¿qué me iba a enseñar mi amigo a mí de negocios? ¿Qué me iba a enseñar mi amigo a mí de ser libre financieramente, de generar ingresos? Si mi amigo era un empleado que trabajaba en una mueblería, no había terminado la universidad y yo creía que como yo había terminado la universidad, yo era superior a él porque lastimosamente en la sociedad muchas veces nosotros creemos porque tenemos más títulos, somos superiores a otras personas. Pero después me di cuenta de que realmente era un completo ignorante, arrogante, egoísta. Pero mi amigo, gracias a Dios, fue constante, fue persistente, fue resistente y provocó que yo escuchara esta información. Y cuando yo recuerdo que me di la oportunidad y me hicieron algunas preguntas que a mí personalmente me contrastaron contra mi verdadera vida, o sea, lo que yo estaba viviendo. Porque una cosa es la fachada que uno tiene, ejecutivo de cuentas, que sé yo, gerente, y tú tienes ese ego porque yo atendía parte de las cuentas más importantes de la compañía y tenía que, de alguna manera, tenía que conectarme con los presidentes y gerentes de la compañía. Entonces yo me sentía en una élite corporativa. Sin embargo, esa élite no se reflejaba en mi casa y cuando a mí me hablaron y me hicieron esta pregunta, qué haría con tiempo, dinero y salud, me desarmaron porque lo que menos yo tenía era tiempo. Yo trabajaba a las 7 de la mañana y salía a las 7, 8 de la noche de mi trabajo, a veces hasta las 9 de la noche, a veces llegaba a mi casa y tenía que seguir trabajando. Y cuando me preguntan si pasaría más tiempo con mis seres queridos, claro, si eso era lo que yo anhelaba. Yo nací en Venezuela, mi mamá es panameña y yo recuerdo que mi mamá, a los 7 años, cuando llegamos aquí a Panamá, por una historia larga que ahorita no te puedo contar todo, tuve que trabajar desde los 7 años vendiendo comida en la calle, vendiendo diferentes tipos de cosas para poder no vivir, sino sobrevivir. Y lastimosamente no tuve tiempo para poder desarrollar actividades que cualquier niño desearía, irse a una liga de fútbol, jugar, ver televisión, ver caricaturas. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Yo llamaba a mi papá a Venezuela y mi papá me decía, hijo, no puedo ir a Panamá porque en este momento estoy trabajando y no tengo tiempo. Pero cuando yo me enteraba de que él no estaba trabajando, yo lo llamaba y mi papá me decía, hijo, lo que pasa es que ahora no tengo dinero. Entonces, madre, vamos a viajar, vamos a Disney, no hay dinero, no hay tiempo. Entonces yo crecí en una familia donde nunca había ni tiempo ni dinero, en donde la gente perdía la salud precisamente por generar dinero. Y yo claro que quería pasar más tiempo con mis hijos, claro que quería más vacaciones, que si tomaría vacaciones. Imagínense, a mí solamente me daban una vacación al año como gerente de cuentas y tenía que fraccionar la vez en dos, tres vacaciones de pocos días para poder que en mi trabajo yo cumplir con mis metas y con mis objetivos, que eran vender millones de dólares. Entonces yo no me podía dar el lujo de tomar muchas vacaciones porque tenía grandes responsabilidades. Y entre más alto el puesto, más responsabilidad tiene. Obviamente uno gana más dinero, pero también está más endeudado. Yo quería viajar el mundo entero, mi sueño era viajar el mundo entero, pero no podía porque mis ingresos dependían de mi tiempo. Yo tenía que estar en la oficina para poder generar un ingreso. Y evidentemente eso no me permitía poder viajar, que son mis hobbies. A mí me encanta viajar. Imagínate que tú tengas unas 17 vacaciones al año, ¿te gustaría? Claro que sí, a mí me encantaría, pero ¿cómo lo iba a hacer si seguía haciendo lo mismo? Saldar mis deudas, claro que sí. Si de los 7 mil que cobraba debía 7 mil 500. O sea, yo cobraba en aquel momento todavía uno cobraba el dinero en dólares y por lo menos no olía los dólares. Pero hoy en día que está la banca de línea, tú lo único que haces es ver los números electrónicos en bits y bytes y hacer las transferencias online y ni siquiera te da chance de olerlo porque ya el dinero se va en deudas. Entonces básicamente yo estaba, yo no sabía cómo vencer financieramente porque yo estaba vencido, yo estaba vencido. Pero gracias a Dios que mi amigo me conectó con esta plataforma, una plataforma que evoca a la nueva economía, una plataforma en donde verdaderamente el generar ingresos se hace de acuerdo a este tiempo. Por eso es la plataforma de la nueva economía, porque es la plataforma que es el mismo concepto empresarial que utiliza Amazon, que utiliza Uber. Imagínate hoy en día Amazon ganando dinero por lo que no fabrica. O sea, hoy el dinero no viene exactamente de la fábrica. Hoy ganas por conectar. ¿Cómo hoy tú puedes conectar? Amazon conecta el que quiere el producto con el que tiene el producto a través de su plataforma, a través de su portal, a través de su aplicación. Uber conecta el que quiere el carro con el que tiene el carro, a través de su portal, de su aplicación. Lo mismo hace Walmart en Estados Unidos, que tenían grandes cadenas, pero la economía cambió y han ido cerrando cadenas. Y ahora lo que hace Walmart o la transición que está viviendo es conectando el que quiere el producto con el que lo tiene, el que quiere el televisor con el fabricante del televisor. Y por conectar, por tú estar en el medio triangulando, tú puedes generar ingresos. Y no cualquier tipo de ingreso, sino un ingreso residual. ¿Qué es el ingreso residual? Es el ingreso que genera, es el mismo ingreso que genera un cantante. Por ejemplo, Michael Jackson está muerto, ¿verdad que sí? Sí. ¿Está ganando dinero? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo un muerto está ganando dinero, más dinero que alguien que está vivo y que trabaja todos los días? Es una pregunta que me hicieron a mí hace años. ¿Cómo un muerto gana más dinero con vivo? ¿Sabes por qué? Porque ese muerto, cuando estuvo vivo, se dio la oportunidad de crear ingresos residuales. Y el ingreso residual es lo mejor que se ha inventado a nivel económicamente, porque es un ingreso por el cual tú trabajas bien una sola vez, pero te siguen pagando de por vida. Tú conectas a una persona a la plataforma, ¿cuántas veces la conectas? Una sola vez. Pero por el resto de tu vida, cada vez que esa persona le compre a esa marca, a esa fábrica, tú vas a ganar dinero, podemos ganar dinero. Entonces, ganamos no como empleados, ganamos como socios. Los socios no ganan por hora, no ganan por ir a la oficina. Los socios ganan por volumen de facturado, por utilidad. Entonces, cuando yo me asocio a una plataforma que me paga con utilidades, yo no gano salario, yo gano utilidad, yo gano ingreso residual, yo gano cada vez que ese consumidor conectado a esa plataforma lo hace, consume. ¿Cuántas veces conecté? Una sola vez. ¿Cuántas veces cobré? En mi cantidad de veces. Yo recuerdo cuando yo empecé este negocio, le hablé a mi tía, cuando se hacía de la forma rudimentaria, en donde no había teléfono, en donde no había computadora, la laptop, en donde tú ibas a la casa. Y yo fui allá donde mi tía y le dije, tía, mira, tengo un negocio. Mi tía no captó el negocio, pero mi tía me dijo, hijo, conéctame con esa compañía. Porque yo quiero un producto. Y en aquel momento yo no entendía el alcance financiero de lo que yo estaba haciendo. Porque yo lo veía como algo tonto. Yo decía, voy a sacar un código a mi tía, ¿qué me voy a ganar con eso? Tía, coja su código y sáquese ahí. Pero yo no sabía que esa conexión me iba a producir 16 mil dólares. En el tiempo. Una palabra que, una información que compartí en el año 2007, se fue transformando en un flujo de ingresos, mes tras mes, de 50, 100 dólares, 75, 35, 150 dólares mensuales, basado en el consumo que hacía mi tía directamente a la fábrica, no a mí, porque estamos hablando de conexión. Yo no soy el que reparto el producto, yo conecto al que quiere con el que lo reparte. Y por esa transacción he generado miles de dólares. Entonces, imagínate con una persona. Entonces, lo otro que yo pude ver es que podía hacerlo en mi horario flexible. O sea, lo hacía en cuarentena, en no cuarentena, en tus horas libres, en el café, en el celular, en la laptop, en tu casa, en la casa de tu hermano, en donde te dé la bendita gana. Lo importante es que es flexible, lo puedes hacer en tu tiempo libre. Y eso a mí me encantó, porque yo no podía dejar mi trabajo cuando yo empecé este negocio. Yo quería dejar mi trabajo. Porque ¿cuál era la idea? Intercambiar dos horas diarias que le dedicara a este negocio por 14 horas como empleado. Dos horas trabajaba. En la noche trabajaba por mi libertad y en el día trabajaba para pagar mis deudas. Flexible. En el almuerzo o en la noche, desde la casa, desde el café, como yo te dije, desde donde te dé la gana.com. Y otro beneficio, sistema educativo, que había un sistema que me iba a enseñar. Lo otro, mínima inversión, que la inversión en este negocio era tan baja que si tú que me estás escuchando tienes un celular en tu bolsillo, quiere decir que tú puedes invertir en este negocio. Y lo bueno es que si no tienes dinero para invertir tú, te puedes apalancar de personas que sí tengan el dinero y que necesiten lo que tú vas a tener. Entonces, eso es importantísimo, porque estamos viviendo una era en donde se aproxima, dicen los expertos, que en Latinoamérica se prevé la pérdida de 25 millones de empleos. Entonces, habrá gente que no tenga, pero habrán otros que sí tienen. Ahora, la pregunta es ¿de qué lado tú quieres estar? O sea, yo creo que no hay que esperar a ser parte de los 25 millones para tomar una decisión anticipada, una decisión inteligente, visionada, para que no seas parte de las estadísticas, pero eso ya depende de ti. Bajos costos, fácil expansión, y más hoy en día. Mira, estamos aquí conectados, en esta sala. Hay, está full a capacidad. En la página de C en Panamá hay N cantidad de gente. En la página mía hay cantidad de gente. En la otra página, en California, hay N cantidad de gente. Hay personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes continentes en este momento, escuchándonos. ¿Cómo tú te sentirías si tu negocio en una noche se expande en diferentes países? Y que tú no solamente dependas de la economía de tu país, sino que tú puedas generar ingresos de diferentes países. Bueno, ese es uno de los beneficios de ser empresario en este tiempo. Otro de los beneficios es el apoyo de un equipo que no está solo. Ahora bien, la plataforma, en este caso, la plataforma con la cual nosotros estamos haciendo negocios, yo la verdad me siento orgulloso de poder hablar de esta compañía. Pues la compañía For Life es un laboratorio y es la compañía del sistema inmunológico. O sea, sí que lo que pasa es que yo voy a hacer negocio digital y que yo voy a hacer la moneda y que yo voy a hacer el crucero y que yo voy a hacer café. Mi hermano, déjame decirte algo con todo respeto. Hay cosas que son necesidades básicas y hoy se demostró en este tiempo que que la salud es imperante sobre cualquier tendencia. Hoy en día nuestra compañía está, siempre fue una compañía de crecimiento, fuimos renombrados como de las 10 compañías de mayor crecimiento en los últimos 10 años según las estadísticas anteriores y este año no me cabe la menor duda de que seremos la compañía de mayor crecimiento en la historia. ¿Sabes por qué? porque la compañía tiene patentes del mejor suplemento para tu sistema inmunológico y tú me dirás Antonio, pero yo quiero hacer negocio, yo no vine a este negocio a vender productos, sí, pero es que tú necesitas un producto, si tú quieres vender una franquicia de McDonald's tú necesitas una hamburguesa, no me digas que no necesitas un producto. Ahora, si tú no tienes un producto entonces bueno, ya no sé, tal vez este no es el lugar, este no es la conferencia, pero si quieres hacer un negocio grande necesitas un producto que te acompañe y no solamente él, nosotros no tenemos un producto, la compañía tiene el producto, o sea, el único producto, el único suplemento que aumenta 100 veces la actividad de las células asesinas naturales del sistema inmunológico, ¿sabes? el poder que hay en esa palabra que yo acabo de describir, por eso es que el año pasado fuimos nombrados en la compañía con el mejor suplemento del sistema inmunológico. En el 2017 fuimos seleccionados como el mejor proveedor de suplementos de salud. Los productos de la compañía For Life están en el libro de referencia de los doctores en Estados Unidos, el PDA. Cuando yo entré a este negocio yo no entré por el producto. Yo te digo la verdad, yo soy ingeniero del sistema, maestría de hipogrado y ninguno fue de productos naturales. Yo cuando vine a este proyecto yo inmediatamente me di cuenta. Si tú compras una franquicia, amigo, por la del McDonald's no es porque tú te vas a comer las hamburguesas todos los días, es porque tú viste un negocio y yo vi un negocio, pero yo vi que el negocio era de alta demanda y lo vi en el 2007. Hoy, imagínate, yo no lo digo con prepotencia, Dios me guarde, porque yo sé la situación que están viviendo muchas personas y por eso es que estoy hablando de este negocio en este momento. Pero el año, el mes pasado y el mes antepasado tuvimos los meses de mejor crecimiento en la historia. Claro, porque ya teníamos el conocimiento de cómo hacer un negocio y no solamente eso, sino que el producto nos lo están arrebatando de las manos. O sea, la gente literalmente y nosotros estamos en Colombia en las filas. Yo me acordé como cuando lanzan el iPhone que se forman las filas así, filas, filas de gente comprando productos, comprando productos. ¿Por qué? Porque ya Forlight tiene la trayectoria, tiene la fama. Todo el mundo sabe que los productos de Forlight son los mejores y claro, siempre cuando tú eres mejor van a tratar de sacar copias. Es normal, pero Forlight tiene más de 22 años de estudio en el sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque es importante que sepamos que estamos entrando en un negocio que está en alto crecimiento. ¿Por qué? Porque en este momento tú no vas a invertir en acciones de aviones, de acompañar a aerolíneas, porque ahí acaba de Warren Buffett sacar todo su dinero de las aerolíneas. ¿Por qué? Porque no es la tendencia. Entonces, si Warren Buffett que es un tipo inteligente, el inversionista número uno de la historia, está sacando su dinero de todas estas tendencias, ¿por qué tú crees que está sacando el dinero de allí? Él sabe que eso va a crecer de nuevo en su momento, las aerolíneas se necesitan. Pero en este momento él está metiendo dinero en laboratorio, en las compañías de las vacunas, en las mascarillas, o sea, ¿dónde está metiendo su dinero? En las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque es el tiempo. Entonces, ¿dónde tú vas a meter tu tiempo? Lo va a meter en la tendencia. Y yo le doy gracias a Dios que cuando yo entré a este negocio, yo no entré cuando era el boom. Yo entré cuando era normal tomarse un transfer factor. Pero hoy todo el mundo quiere uno. Ahora, terminamos con el producto. Está claro que For Life participa en varias megatendencias. Es más, déjame mostrar. For Life participa en la tendencia de las proteínas. Aquí está. Tiene una proteína poderosa. Yo la tomo. ¿Por qué? Porque me gusta después de los 40 años. No es un tema de peso, es un tema que después de los 40 años todos perdemos masa muscular. y los expertos saben que la masa muscular es necesaria para poder mejorar tu salud. Aquí está, hidrolisar. Tendencia. Transfer factor. Poderoso. Aquí está el transfer factor. Para ver qué más hay. Renugo. Todo eso. Para mis hijos. ¿Usted cree que yo voy a dejar a mis hijos descubiertos? No, yo no voy a dejar a mis hijos descubiertos. Yo creo que mis hijos, si yo voy a hacer un negocio y voy a ganar dinero y vamos a hacer mucho dinero, yo quiero tener salud. Y yo quiero que mis hijos tengan salud. Yo tomo aquí mi río vida. Aquí está mi río vida, ¿ves? Salud. Antioxidantes. ¿Para qué? Para rejuvenecer mis órganos internamente. Y de esa manera pueda, de alguna manera, tener un envejecimiento más saludable. Mi esposa. Acqua. Para la belleza. ¿Qué más? Esto es una línea poderosa con tecnología coreana. O sea, esto no es cualquier cosa. Usted le ha visto las caras coreanas que parecen unas vasijitas así de unas porcelanas. Bueno, aquí está agua. Aceite esencial. Aquí está, mire. Ah, esto está poderoso, de limón. Esto te activa el cuerpo, esto te trata las neuronas. Entonces, mi gente, Forlight tiene una plataforma y todos esos productos los tiene Forlight y yo no tengo que tener el inventario. El inventario está aquí. Aquí está el inventario. O sea, el inventario está aquí. Yo no necesito tener inventario porque el negocio no es de que yo tenga el inventario. El negocio es que Forlight tiene el inventario y yo conecto a las personas con la marca que tiene el inventario. Las personas piden por internet, por teléfono, por aplicaciones, sus productos y Forlight se los manda directamente a dónde? A sus casas. Yo no tengo que tener inventario. O sea, el negocio del inventario es de Forlight. ¿Quién tiene el call center? Forlight. ¿Quién tiene los abogados? Forlight. ¿Quién tiene toda la logística que un empresario no quiere porque son los dolores de cabeza? Lo tiene mi socio. Ahora, ¿qué yo hago? Yo hago la parte que no hace Forlight. Yo hago el marketing. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Un tipo de marketing. Es un marketing, marketing relacional, marketing de boca en boca, marketing como tú le quieras llamar. Pero es un marketing orgánico en donde yo consumo. Bueno, si cuando arranqué el negocio no consumía porque no tenía ni plata para consumir. ¿Pero qué yo hice cuando arranqué el negocio? Yo movía tres de estos. Uno para mi suegra que lo necesitaba porque cuando yo arranqué el negocio yo no tenía para comprar el producto pero yo necesitaba mover tres de estos o el equivalente en sus productos. Y yo decía, bueno, uno para mi suegra que tiene el termostato dañado cuando hacía calor ya tiene frío, cuando hacía frío ya tiene calor. Y gracias al Señor esto le ayudó tremendo que le reguló su problema. Hoy mi suegra no me quiere, me ama. Uno para una amiga que tenía unos problemas de alergia y todos sabemos y todos sabemos que las alergias son desórdenes del sistema inmunológico en un sistema inmunológico que necesita autorregularse y este es el único inmunomodulador natural, o sea, que le da balance al sistema inmunológico y ya está. Y el otro tenía otros compañeros que me lo colocaban moviendo tres mensuales, tres. Y hoy con la situación que estamos viviendo no se mueven tres, se mueven diez, quince. ¿Sabes por qué? Porque la gente y ahorita que la gente cuando suelta en la cuarentena, mire, cuando iba, arrancamos el COVID, la gente quería esto no porque esto sea la cura del COVID, esto eleva tu sistema inmunológico y tu sistema inmunológico es el que te defiende, ya sea para que no te dé o si te da para que lo soportes y no seas parte de las estadísticas negativas. Pero yo te digo algo, si cuando arrancó el COVID la gente nos arrebató esto de las manos. Ahora imagínate cuando salgamos de la casa porque ya todo el mundo quiere salir de la casa. Ayer en la noche estaban tocando olla, cacerola porque la gente ya está loca que quiere salir de la casa. Ya, ya, yo estoy acostumbrado a estar en mi casa porque este negocio me permite estar en mi casa, tener tiempo con mis hijos y hay gente, mi esposa me decía no sales del balcón. Y yo, ¿por qué? Porque van a decir que tú no estás tocando la cacerola. Y yo, pero es que yo no yo no tengo apuro de salir. O sea, yo sí quiero viajar, pero yo no tengo apuro ahí hasta a trabajar porque cuando tú ganas ingreso residual, tú no necesitas ir a una oficina para ir a ingreso residual. Aquí está mi oficina, está ahí relax, tranquilo, relajado, que yo voy a tener. Yo estoy aquí con mi saco y uno le voy a enseñar a la cámara de aquí para abajo porque además está claro. Entonces, son tres. Uno, dos, tres. Si no, hace que me pase como el de CNN que le tomaron una foto y estaba en calzoncillo. Entonces, no, tampoco así, ¿no? Entonces son tres. Uno, dos, tres, tres. ¿Cuánto hay que mover? Tres. Ya. Y que si lo puedes mover, hermano, esto lo mueve, ahorita todo el mundo lo mueve. Entonces, veamos, vámonos para acá ahora de nuevo. Estamos acá de nuevo. ¿A dónde estamos? Aquí estamos. Regresamos acá. Entonces, la dinámica es que si yo muevo tres y conecto personas a la fábrica, entonces yo vengo y conecto personas a la fábrica y yo le digo a la gente, ok, listo, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a conectar gente. Vamos a conectar tres personas que hagan lo mismo que yo. Y prepárate porque viene el dinero. Abre tu canal auditivo porque yo no conozco ninguna plataforma que pague así con un producto de alta demanda y con el alcance que nosotros tenemos y tan balanceado. en donde ganan los que tenemos tiempo, los que están en el medio y los que están entrando tienen la capacidad de ganar dinero. Mira, esta es una persona que está entrando. Entró hoy, mañana conectó tres personas. Inmediatamente la compañía te genera un bono de 75 dólares por esas tres personas más 50 dólares de bono fijo. 125 dólares. La persona que te invitó te va a explicar los detalles. Solamente quiero que te vayas iluminando con lo que es el ingreso. Ahora, esas tres personas tú la llevaste a una fase y le ayudaste a hacer lo mismo. Ahora tienes nueve más tres tienes un equipo de 12 personas. Ahora tienes un ingreso de 500 dólares. Los bonos fijos de 200 más la regalía que ahorita te explico en la otra gráfica. Nueve personas. A esas nueve personas tú le enseñaste lo mismo. Hicimos, esta semana hicimos varias reuniones en Zoom con la, hay un equipo que te va a ayudar. Toda una dinámica. Tenemos una metodología para que esto te suceda en este tiempo, en mayo. Y tú a final de mayo tú puedas tener un ingreso de 800 de bono fijo más todos los bonos rápidos que se van produciendo en la entrada de la persona. Cuando vas a ver, tienes un ingreso sustancial que puede llegar a 1.500 dólares entre bono y bono fijo. Repito, la persona que te invitó te va a explicar. Ahora, eso es un ingreso rápido para que tú te muevas, para que pueda, para que todas estas situaciones, hay gente que, para que ayudes a un familiar que perdió el trabajo o para que tú mismo hagas un plan B por si la situación se complica más. Tú tienes un ingreso allí de recuperación y no te agarren, como se dice en buen panameño, con los pantalones abajo. Entonces, ahí está, eso es bono fijo. Ahora, vamos a suponer que tú dices, Antonio, yo quiero más porque yo gano más dinero. Yo soy un tipo que, bueno, listo, tranquilo, vamos a duplicar el esfuerzo. De tres nos fuimos a seis. Seis, treinta y seis, doscientos dieciséis y ya los ingresos van por seis mil dólares. En ese momento yo me retiré de mi trabajo. Fue ahí cuando le dije a mi jefe, gracias, amigo mío, que por cierto era mi amigo, Félix, mi tía, un abrazo hasta donde esté mi hermano. Le dije, Félix, ¿sabe qué? Llegó mi tiempo. Tengo 27 meses desarrollando este negocio en mi tiempo libre, respetando mi empresa, dando lo mejor en que volan guayle, hice los mejores números en mi tiempo, salí de mi empresa con la frente en alto, dando lo mejor, con la cuota hecha, hice overachismen, o sea, ese año cuando me renuncié no fue porque me votaron, yo tenía el otro año vendido y la gente me decía, tú estás loco, ¿cómo tú vas a renunciar ahorita? Yo le decía, papá, lo que pasa es que la vida no se trata solamente de dinero, yo estoy ganándome lo mismo y ahora tengo más tiempo, así que yo voy a seguir haciendo esto en mi tiempo libre y ¿sabes qué? ¡Bam! Se activó el módulo rojo y cuando se activa el módulo rojo en tu vida hay una alarma que dice libertad, libertad, libertad. ¿Por qué? Porque ahora el ingreso es mayor y el tiempo es mayor. ¿Cómo tú te sentirías? Pero ¿sabes qué? Contrario a lo que muchos que salen en internet que son los gurús que enseñan lo que nunca hicieron, porque hay gente en internet ahorita que te enseña cómo hace una red y nunca ha hecho una bendita red. Hay otros que te enseñan cómo prospectar y no han prospectado un carajo. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que tener cuidado con mucha gente, mucha gente falsa. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un equipo de gente, de gente real, de gente, la ama de casa, Rafaela, que empezó este negocio cuando no había una tecnología y hoy en día libre financieramente, moviendo más de un millón de puntos, el guardia que me inspiró a hacer este negocio que tal vez no sale dentro de los más influencers, pero que hoy en día mueve más de 16 millones de dólares en este negocio, el doctor Samaniego, mi mentor, Guillermo y tantos líderes a nivel Estela Carpio, Ecuador, tanta gente, miles de familias hoy en día están cambiando su estilo de vida, personas reales que no te venden lo que no hicieron, sino que hablamos desde la experiencia y desde el resultado, porque gracias a Dios tenemos un equipo que nos enseñó a hacer redes de mercadeo, un sistema que no se vende y que no te compra, un sistema que verdaderamente lo que me dijo fue Antonio, yo no te voy a cobrar un curso de siete webinarios ni nada de eso, yo te voy a enseñar desde un libro que me costó 15 dólares que se llama La Guía del Éxito, en donde apliqué cada concepto, cada concepto que mis mentores que habían tenido resultados aplicaron, yo lo apliqué, me dejé guiar de la mano reuniones virtuales, reuniones presenciales, porque el COVID se va a terminar seguramente y nos vamos a abrazar de nuevo o es que usted quiere quedarse ahí y seguir dando un abrazo virtual, yo amo estar con la gente y tenemos que estar aquí en la casa, en Saco y todo, pero cuando terminemos esto, pero tenemos herramientas, tenemos aplicaciones de conexión, aplicaciones educativas, aplicaciones de administración de tu negocio, libros que han sido probados por personas reales con resultados reales, entonces, amigo, ¿cómo te puedo decir que la vida me cambió por simplemente tomar una decisión? Por dejarme apoyar de un equipo, por darme la oportunidad de creer en lo que yo no creía, pero investigué y me di cuenta de que lo que yo creía no era falso, no era real, le pregunté a mi vecina, vecina, ¿usted cree que yo debo hacer este negocio? Y me dijo mi vecina, eso no funciona, le pregunté a mi papá que es economista de los más brillantes que existen, pero que a la jubilación, al sol de hoy, no tiene donde cae muerto y lo digo con mucha pena, pero así es, uno se ríe por ahí como tal, uno se ríe, pero es verdad, y mi papá me dijo, hijo, ¿le puedo hacer una teoría económica de cómo eso no funciona? Y te puedo decir que le pregunté al guardia de seguridad que no había estudiado, que había tenido ley de quiebra con divorcios, una persona que para el mundo era un fracasado, pero que aprendí hoy en día que los fracasos, tú no naciste fracasado, tú naciste para la grandeza y para el éxito, y nadie puede definir ni etiquetar tu destino, porque tu destino ya fue escrito y no necesariamente lo que las personas dicen y ese guardia se creyó que podía lograr grandes cosas y cuando yo le pregunté al guardia y le dije, guardia, yo quiero tener el éxito que usted tiene, yo quiero vivir como usted vive y hoy en día, gracias a Dios, es así y él me dijo, si tú quieres vivir como yo vivo y lograr lo que yo he logrado, entonces aplica lo que yo he aplicado y me conecté a ese sistema educativo, me conecté al equipo, habían tres opciones en aquel momento, yo pude haber entrado como cliente, lo cual no es malo, más hoy en día con tanta necesidad de salud, yo pude haber entrado para vender los productos y no está mal, no está mal que tú entres para vender los productos, no está mal, yo pude haber entrado para una de esas dos, pero ¿sabe qué? yo dije, yo voy a entrar por el camino de la libertad, yo voy a entrar para generar ingresos residuales y eso fue la decisión que yo tomé, tomé una decisión que realmente te puedo decir que cambió mi vida, una decisión que al final se resume en inscríbete, consume, comparte y gana, ¿qué esperas para hacer tu sueño realidad? En la vida hay dos tipos de personas, los que dan resultados o los que dan excusas, los que son víctimas o los que son responsables. Yo te hago una pregunta que me pregunté yo en el año 2007. La pregunta es, ¿queremos ser víctimas de este tiempo o queremos ser responsables de poner un mejor pan sobre la mesa de nuestra familia? Yo pude haber tomado la decisión de no hacer este negocio en el 2007, hoy me estuviera arrepintiendo. ¿Sabe por qué? Porque en este momento están votando muchas personas de la empresa donde yo trabajé de la industria que yo trabajé porque realmente lo que está sucediendo a nivel mundial, la economía está cambiando y si yo no hubiera cambiado, el cambio me hubiera a mí, me hubiera afectado. Pero la decisión de consumir unos productos, de conectarnos, de poder hacer algo diferente por nuestra familia, fue una decisión que nos ayudó a que hoy en día podamos vivir un estilo de vida que nunca pensamos que íbamos a vivir. Te lo digo con toda sinceridad, nunca yo pensé cuando yo trabajaba como gerente que yo iba a poder vivir como hoy vivo. Pero ¿sabe qué es lo importante? No es como yo vivo, sino como tú puedes vivir. Yo solamente quiero mostrarte algunas de las imágenes que hoy en día testifican cómo podemos vivir con esta oportunidad. hoy en día la vida nos cambió por una decisión, una decisión que nos dio libertad financiera, una decisión que le dio esa sonrisa a mi hija que cuando la veo digo, valió la pena, valió el esfuerzo, cambiaría la palabra, valió el esfuerzo, valió la decisión porque yo no había ido a Disney, valió la decisión porque pude compartir tiempo con mis familiares, porque pude compartir tiempo con mi madre que trabajó toda la vida en donde nunca pudo hacer un viaje, pero gracias al Señor y esta oportunidad con este proyecto pude sacarla, ponerla a vivir un lugar mejor, viajar el mundo en té, viajar diferentes lugares del mundo. mi mamá falleció el 24 de abril, hace unos días atrás y te lo digo, no tengo ningún tipo de, no me siento mal porque no hice lo que tenía que haber hecho, le doy gracias a Dios que por este proyecto pude darle lo mejor a mi madre, yo nunca me imaginé que mi mamá iba a morir en este tiempo, o sea, no pensé, mi mamá era una mujer fuerte, llena de salud, yo me la imaginé viviendo hasta los 95 años como mi abuelo, pero a los 70 y pico de años le decretaron una enfermedad terminal, pero le doy gracias a Dios porque me la regaló dos años y meses adicionales y no solamente eso, sino que me la regaló desde el año 2009, desde el año 2009 yo pude disfrutar mi vida lo que nunca había vivido con mi mamá porque fue cuando yo renuncié a mi trabajo, pude disfrutar con ella lo que yo nunca había hecho porque mi relación con mi vieja era puramente laboral, yo no pude viajar, yo no pude ir a Disney, pero sabe que yo no la llevé, ella no me llevó a Disney, pero yo la llevé, tal vez ella no me llevó a viajar, pero yo la llevé, muchas cosas que ella no pudo, pero que me modeló, que con esfuerzo, que con perseverancia se pueden lograr grandes cosas y ella no me invitó y nunca me dijo busca el camino rápido, me dijo busca el camino correcto, no es lo mismo el camino rápido que el camino correcto y yo te digo que el camino correcto me llegó y le doy gracias a que mi suegra se benefició, que no creía en mí, pero se benefició también como quiera, o sea, hoy en día te puedo decir que vivo en el lugar de mis sueños, a mí me encanta el mar y yo siempre he querido vivir frente al mar y allí estoy tomándome mi piña directamente del envase natural, cumpliendo los sueños de mi esposa, ¿cómo tú te sentirías? Yo quiero que te quedes conmigo y me mire, mire lo que estoy presentando, yo quiero que te visualices allí y piensa cómo tú te sentirías logrando los sueños de tu familia, de tu esposa, llevándola a lugares que soñados, no solamente llevándola a París, sino llevándola a París, o sea, llevándola a tus hijos, modelándole un estilo de vida diferente en donde ellos puedan imitarte, puedan imitar no solamente tu forma de actuar, sino tu forma de desarrollarte en la vida. Hoy en día a mi hija, yo le digo, mami, el día del trabajador, y tú sabes lo que me dijo mi hija, ¿y por qué lo vamos a celebrar, papá? Yo, bueno, mami, es que hay que celebrar, porque el tema del trabajo, no, es que yo no soy trabajadora, si yo soy empresaria, ¿por qué yo voy a celebrar ese día? Te lo digo así, y yo, y yo me quedé, mi esposo y yo no quedamos, yo dije, Dios mío, sí, de verdad, tienes razón, Valeria, o sea, es que tú no eres empleada, ¿qué quieres que te diga? O sea, es un tema de modelar a tus hijos, de viajar por la naturaleza, disfrutártela, todos los lugares preciosos del mundo, las maravillas del mundo, poder lograr los carros de tus sueños, aunque tu suegra está mirando ahí y que lo logró, lo logró, sí, lo logré, mi suegra, lo logré, ¿por qué? Porque los sueños sí se hacen una realidad y si quieres saber dónde está tu límite, mira al cielo y lo sabrás, porque los sueños sí se hacen una realidad, hoy en día tenemos una oportunidad para que tú y yo podamos, podamos hacer ese cambio y no nos quedemos siendo víctimas, sino que seamos responsables, así que mi gente, espero que esta oportunidad, así como cambió la mía y la de miles de familias en el mundo entero, también pueda cambiar la tuya, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, conéctate con la persona que te invitó para que puedas tener más información, así que saludos y nos vemos prontamente. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!